Y en esa granja había una vaquita, y en esa granja había una vaquita. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja había pollo, y en esa granja había pollo. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja había pollo, y en esa granja había pollo, y en esa granja había pollo.